Antes de nada, disculpad porque hoy hemos tenido un programa técnico y no vamos a tener sonido por los altavoces, así que os pido que por favor seáis un poco más tranquilos y más silenciosos de lo normal, ¿vale? Que hoy va a ser difícil si no podré escuchar. Arrancamos la temporada de este año con un invitado de estrella, Javier Armentia. Yo creo que todos lo conocéis, es director del Planetario de Pamplona, el presidente de la Junta de la Asociación Española de Comunicación Científica. Lleva un montón de años en ARP, soñando a la base del pensamiento crítico. Ha sido presidente y miembro de la Junta de la Asociación. Y bueno, hoy viene a hablarnos un poco del mundo del pensamiento crítico, a desmitificar, a provocar. Así que va a dar una charla y luego en el turno de rostros y preguntas podéis animaros a participar. Gracias por venir. Muchas gracias, Mio. Gracias a toda la organización. Y voy a empezar pidiendo perdón, que es lo que suelo hacer en las charlas, pero no lo voy a hacer porque habéis venido siendo conscientes de quién era el ponente. Sé que las charlas de estéticos en el PAO en Madrid tienen un canción hasta hoy. Y ahora va a haber además un gran grupo de damnificados, cosa que me enorgullece que esta es la historia. No vengo a hacer ningún show especial, es que me ha pegado un tirón y posiblemente me sienten un rato, pero no es por ir en plan jaos y cosas de estas. Si me caigo, podéis venir a ayudarme, Ismael. Sí, sí, sí. Gracias, sí, tú lo haces muy bien y así. Quiero además saludar a alguien que no está ahora, porque no ha podido venir hoy, pero que es en parte una de las grandes culpables de que esté aquí hoy, que es Antonio de Ñate, que la pobre está un poco con Cheja y no ha podido venir hoy a la charla. Y no es como va a ver esto en el vídeo, le dará luego mucha vergüenza. Ah, ¿por qué dices estas cosas? Pero bueno, fue ella la culpable de que me animara a venir, porque yo pensaba que aquí venía a hablar gente, a contar historias interesantes y tal, y yo no tenía nada especialmente interesante que contar, porque me dedico normalmente a contar cosas que no eran especialmente interesantes en los medios de comunicación y tal, ¿no? Pero ella me dijo, bueno, ya como tú siempre te metes en Berengerales de esos de decir una cosa y otra, ¿por qué no hablas un poco de qué es o qué deja de ser o qué nos pasa con esto de ser escéptico? Y entonces yo preparé una historia, me dijeron, no, tú no hables nada, mucho, una hora o así, y yo dije, si a mí con 10 minutos posiblemente me basta, ¿no? Pero es mentira, voy a hablar mucho. O sea que, por favor, cortadme cuando sea necesario, lo digo a los responsables de la organización, si me oye por ahí al final, si no subo un poquito más, sí, vale, si no subiré el tono, si veis que me voy cayendo, es que para el tirón este que me he dado del gemelo, me he tomado un valium, entonces posiblemente me duero mal. No estoy acostumbrado a este tipo de drogas no euforizantes, voy a decir, estas las sí que me duermen, y entonces pues así estoy. Decía que yo pensaba que con 10 minutos iba a valer, y de hecho preparé unas cosas sobre algunos temas, y el otro día me pasó una cosa y cambió todo, yo os lo voy a ir contando, yo voy a contar un rollo, ya os lo digo, no tengo una tesis que vender sobre nada, entre otras cosas porque yo mismo no entiendo muy bien cómo es el mundo, ni por qué, y posiblemente por eso soy escéptico, porque como no lo entiendo, pues me gusta preguntarme o que me den argumentos para entenderlo. Pero bueno, la cosa va por ahí. Yo había preparado una primera... Bueno, esto, como siempre, le dije a Jesús Luis Ferreira que le iba a dedicar la primera charla donde estaba el título, y tenía un chiste que me hizo mucha gracia, y dice que habría que prohibir todas las edocientes, pero si todo esto lleva economía, ¿no? Y dice, yo por eso sé de lo que hablo, ¿no? Es una tontería, no empiezo a hablar de economía, que es un tema del que, joder, eso sí sabe muy bien que no sé nada, y mucho hablo de él, que es lo que nos gusta en este país, ¿no? Pero bueno, y que eso, se salió un punto de facilidad. Bueno, ¡ah! Bien, no voy a poderos quejarme hoy de que odio el Windows y tal, porque es mi ordenador y usa Linux, pero también lo odio, o sea que... Odio los ordenadores. Hace 30 años comencé a programar en tarjetas programadas y todos esperábamos que los ordenadores nos arreglaran la vida. Y ahora que ya somos más dependientes, hacemos muchas más cosas con los ordenadores, pero siguen haciendo cosas raras, ¿no? También hace 20 años que me dedico a esto de hablar, a veces o intentar convencer a la gente, por ejemplo a los que hacen el Máster de Comunicación Científica y Ambiental, Comunicación Científica y Médica, de la Pompeu Fabra, que es un Máster, por eso que este año es la edición número 21. Y yo les doy un ratito, unas tres horas o así, sobre pensamiento crítico y así. Y suelo usar, por aquí introducir el tema, algo que seguro que suena, os habrá comentado mucho aquí. Fijaros que ahí es gente normalmente que quiere dedicarse, un problema para ellos y para el mundo posiblemente, a eso de la comunicación científica. Tienen a veces, algunos son periodistas, otros son científicos, otros son mala gente de otras artes y materias, pero en cualquier caso, siempre tenemos un poco ese enfoque del mundo de la comunicación. Yo quería traer hoy un poco ese enfoque, porque parte de lo que os cuente, gran parte de lo que os cuente, ha estado publicado en algún sitio, principalmente en medios de comunicación, y pondré bastantes pantallazos de cosas que van saliendo, ¿no? Es cierto que, a ti me ha gustado esa frase de James Rutherford, que pertenece a la AAAS, a la asociación estadounidense, para el avance de la ciencia, que publica en Science, y James Rutherford se encargó hace unos años de un proyecto que se llama el proyecto 2061. Es un proyecto muy ambicioso de alfabetización científica. Ellos cuando llegó el Halley por aquí, en el año 1986, y va a volver en el año 2061, se les ocurrió decir cuál sería el sílabus, qué sería lo que un ciudadano del siglo XXI debería conocer para considerarse una persona medianamente ilustrada, sabida, alfabetizada, ¿no? Y a partir de ahí, con un montón de expertos, fueron planteándose en las diferentes áreas que salía, y a partir de ahí han salido, hay unos libros y unos trabajos muy bonitos, que se llaman Science for America, ciencia para los estadounidenses, está publicado en castellano también, y de hecho había proyectos que se han llevado a la escuela, y en ellos se dieron cuenta que más allá de ese, digamos, esa necesidad constante que hace que, por ejemplo, todos los profesores de ciencia de este país, de educación obligatoria, consideren que una de las cosas más importantes que debe saber un niño al acabar la educación obligatoria, es el teorema de Alquímenes, ¿no? Esto pasa siempre, nos ha pasado, se han hecho muchos estudios y siempre dicen unas cosas de estas. Bueno, más allá de ese tipo de conocimientos o de procedimientos que da el saber científico, posiblemente lo que había que crear era unas ciertas actitudes o incluso unas ciertas emociones en torno al mundo o a la ciencia, ¿no? Por eso, frente al amarillismo, al mundo que vivimos y tal, una de las soluciones, una de las propuestas es que la ciencia, el pensamiento crítico, por lo tanto, puede promover esas historias, ¿no? Entonces, como punto de partida, esta gente que está en el mundo, no me puedo sentar porque tengo que estar viendo ahí todo el rato, si me pongo aquí y me siento, ya no veis el cartel. El cartel tiene mucho texto del que yo no sé si voy a hablar porque no es muy interesante, pero está escrito. El PDF luego estará por ahí en el escrible o en algún sitio de estos, o sea que quien quiera he puesto normalmente las referencias donde está sacado, ¿no? James Lett, un filósofo, antropólogo, planteó hace unos años un buen resumen de estas cosas que se discuten muchísimo a veces desde el punto de vista epistémico, epistemológico, sobre cómo discernir las ciencias de las pseudociencias y tal, y él habló de los rateros, de los ladronzuelos, de los filchers, como seis puntos donde iba a mirar, esto es una serie de palabras terribles, pero nos vamos a pasar rápido quizás porque quiero que los tengáis en cabeza y luego nos analicemos realmente cuando hablamos de cosas si no estamos incurriendo posiblemente en alguno de estos ladronzuelos que se nos cuelan por ahí, ¿no? Uno es clásico en epistemologías, esta cosa de la refutabilidad, falsabilidad, es decir, si somos capaces o si nos podemos poner en el lugar de un abogado del diablo y decir, oye, ¿se nos ocurre algo para que esta teoría tan baja, esto que estamos contando, pueda ser puesto en duda? César Tomé ha escrito recientemente varios, dio una charla el otro día en Bilbao, en Nautas, muy interesante, sobre que ningún científico que se precie hace estas cosas tontas porque no está viviendo de lo que hace, ¿no? Y que nadie se plantea realmente esa duda básica o ese criterio de marcación de la ciencia, es decir, uno no hace la ciencia para demostrarse de falsa o para hacerse preguntas, pero sí es cierto que, digamos, en conjunto es conveniente a veces plantearnos si podemos razonar y si las afirmaciones están ahí. He puesto esa imagen clásica de los cisnes negros, ¿no? Durante mucho tiempo la gente pensaba que no había cisnes negros, ¿no? Ahora bien, la teoría de no existen, todos los cisnes son blancos era refutable en tanto en cuanto uno puede pensar que si encuentra un cisne negro está ahí, ¿no? Aquí ahora me diría, bueno, aquí además hay dos, con lo cual teníamos la prueba y la confirmación, ¿no? Un matemático diría, no, no, tenemos un cisne que por un lado es negro, etcétera, hay dos chistes que salen, así era por hacer un poco el ejercicio que sí. Otra de las planteamientos que hace Jensley es la lógica, es decir, la coherencia de nuestra argumentación es fundamental. No sé si habéis asistido alguna vez a una discusión entre escépticos, nos pasamos la mitad del tiempo diciendo esto que habéis dicho es una falacia de tal, esto es una falacia de cual nos encanta definir las falacias de los demás y somos incapaces de ver las propias, ¿no? Esto, posen entre las falacias de los demás, a mí me gusta mucho porque se van incorporando otros, ¿no? El otro día escribió un artículo muy tonto sobre no sé qué y ese argumento de la popularidad o de la antigüedad que todos hemos denostado, es decir, no por una cosa que sea muy repetida, no por una cosa que sea muy popular o amplificada es más cierta que otra que se diga menos, es cierto, ¿no? No tiene por qué serlo. Yo le llamé el argumento un adforo coches, ¿no? Es decir, no porque lo diga mucho tarado pues es más cierto, ¿no? Y antes había dicho el argumento una Google o Wikipedia, ¿no? Ciertamente son métodos que se van corrigiendo y tal, pero en todas las épocas incluso en las que más información hemos tenido nos quedamos con argumentos que no son, son silogismos que no se siguen, los famosos no secuitud, los carcios exclusos, las sombras de paja y todo ese tipo de cosas así. Paradójicamente a pesar de que en el pensamiento occidental podríamos decir, no solo en el occidental, en todo el pensamiento racional llevamos más de 2.500 años alertando de las falacias, ya lo hizo Aristóteles y así no paramos de incurrir en ellas y yo lo haré varias veces espero que lo detectes. Otro de los aspectos que habla es de la comprensiva en inglés, la completitud, ¿no? Es decir, en cierto modo las pruebas que se aportan de muchas cosas deben ser exhaustivas. ¿Cómo suelen decir eso? Este tío coge los datos y los exprime hasta hacerlos, decir lo que él quiera, realmente cuando buscamos justificación de algo debemos plantearnos que tener una cierta calidad y una cierta de pruebas que vayan a todos los sitios que no sean circunstanciales. El chiste ese es un clásico también que diferencia del método científico al método creacionista o el método religioso, ¿no? Bueno, uno llega donde quiere llegar porque ya a partir buscas solo aquellas cosas que te confirmen, ¿no? Otro de los aspectos es la honradez. Si los primeros son de un carácter más metodológico o que tienen que ver con la forma en que elaboramos nuestros discursos o los defendemos, los argumentamos, hay otros que tienen en cuenta que somos humanos y bueno, no todo el mundo, o sea, todo el mundo tiene sus intereses, todo el mundo tiene sus ideologías, todo el mundo puede tener sus puntos de partida y de llegada y la honradez puede ser una tosa muy así, ¿no? Recuerdo que cuando el responsable de una sección muy querida de la revista Scientific American, la del laboratorio, no, la de las matemáticas, creo que era, no, la de los laboratorios, ejercicios de laboratorio y tal, resultó ser un creacionista, hubo una propuesta, una propuesta muy grande por parte de los lectores y de muchos científicos y les dijeron, oiga, este tío no es honrado, este tío está vendiendo una cosa pero luego está vendiendo otra, quizás debemos plantearnos a veces esto, ¿no? Y que Jiménez puede decir la verdad de vez en cuando, ¿no? pero podríamos pensar que a vida cuenta de lo que hace habitualmente no es precisamente el paradigma de lo que podemos poner como ejemplo de honradez en el sentido de su intelectual que no hablo de Bankia sería otra cosa. La replicabilidad o reproductibilidad o repet... la posibilidad de que se repita es una cosa que les encanta sobre todo porque en la ciencia experimental es muy necesaria, es decir, los experimentos contienen errores en su propio diseño, en su propia elaboración, en la propia medida, la teoría subyacente y conviene repetir las cosas, ¿no? Conviene además repetirlos de forma muy independiente, lo más independientemente posible, ¿no? Lo cierto es que la complejidad de la ciencia nos muestra que cada vez se hace menos. Por ejemplo, los experimentos que hacen en el LHC la reproductibilidad ¿cómo se hace? Nadie tiene un gran anillo de acelerador de partículas para hacerlo de forma completamente independiente, con lo cual la reproductibilidad se plantea de otra forma. Hay diferentes equipos trabajando en diferentes líneas que intentan ver si hay convergencia o no, hay otros sitios donde van a comprobar pequeñas partes, etc. es fundamental, ¿no? Leí hace poco que por ejemplo el noventa y tantos por ciento de los artículos publicados en psicología no han sido reproducidos nunca, ¿no? En medicina pasa a veces, ¿no? Es decir, cuando entramos ya en disciplinas pues nos encontramos ahí y sin embargo todos entendemos que es muy importante que los experimentos se puedan reproducir de manera independiente o que eso les va a dar una cierta calidad, ¿no? En cierto modo lo mismo cuando nuestros argumentos o cuando nuestras historias que estamos contando pueden universalizarse o no solamente funcionan para una cosa que ha pasado aquí hoy y tal pues es una cosa interesante. Y la última que plantea también es una es una cuestión humana pero perfectamente entendible es lo que se suele llamar la suficiencia, ¿no? Que tiene que ver con una completitud pero va un poco más allí, ¿no? Es decir, cuando los defensores de la energía del punto cero o la energía libre o la no sé qué o los defensores de la homeopatía y de la memoria del agua dicen que bueno, lo que pasa es que aquí hay un efecto que sale y tal y dicen a mí me encantaría tenerle ese efecto pero es que me tira todo lo que conocemos de la química todo lo que conocemos de la física me tira la entropía de la porra y no sé qué y yo antes de tirar todo esto por favor denme una denme unas pruebas de más peso, ¿no? Es decir, no sea esto sencillamente un tipo de razonamiento para vender algo lo del se vendiría y de un 30C me imagino que puede ser tener cuidado, ¿no? Puede ser una cosa terrible desde el punto de vista de los homeopáticos puede embarazar a cientos de miles de personas a ver dónde diréis ciertas cosas hay una cosa que nos encanta para mí yo siempre lo pongo en casi todas las charlas que es esa frase tan famosa de Einstein de solo hay dos cosas infinitas el universo y la estupidez y luego la coda esa que decía y de la primera no lo tengo tan claro, ¿no? pero bueno ya digo que hoy voy a dar una charla que va a intentar ser positiva lo hemos estado comentando antes se nos ha grabado un podcast para los podcasts que desde estéticos se ponen así hablando de temas de estos y son mensuales actualmente que hacen por ahí Ismael e Inma bueno pues hablábamos de muchas de estas cosas y de la verdad es que fíjate a pesar de que me quejo de todo me pasó la vida quejándome de todo voy a intentar ser positivo no sé por qué me vais a perdonar también los que habéis venido a ver que va a meterme con todo el mundo lo haré pero intentaré ser positivo o sea que vamos a hacer hay cosas infinitas la estupidez infinita pero podría ser peor ¿no? no sé no voy a dar nombres todavía gracias por favor y vamos a empezar un poco ¿no? realmente somos críticos o somos criticoles los críticos hay una en un blog de este tipo tan simpático que se llama Manuel Carballal pusieron una vez una foto de estas que a mí me encantan el tío lleva muchos años metiéndose con lo que él llama el MEO que es el movimiento escéptico organizado yo casi empezaría a reivindicarlo ¿no? de forma que ellos han sido incapaces de reconocer que son bagufos porque no les gusta el término a mí me encanta y decir ¿tú te quieres? si no del MEO ¿qué pasa? somos movimientos científicos organizados hay muchos movimientos científicos organizados quizás lo que más les duele es que con el tiempo mucha gente que no pertenecía a la sociedad para la base del pensamiento crítico o que no venía de los científicos en el PAP que no estaba metido en eso que algunos tontamente llamaban endogamia y así lo cierto lo cierto es que si te pones a mirar un poco casi todos los científicos incluso los que caen alguna vez por cuarto milenio se reconocen escépticos en muchas cosas o dicen oye conviene defender un cierto pensamiento crítico porque quien más quien menos se empieza a encontrar con que las tonterías te están invadiendo también el área de esto y que hay muchas afirmaciones que están haciendo daño es decir el día en que y no iba a nombrarla pero es que hay como no hablar de Mariló que es tan delicioso el día en que Mariló Montero habló de aquello de que ella no se dejaría trasplantar una cosa de un asesino porque vete a saber lo que el alma le puede pasar y tal pudo haber provocado el caos en el sistema nacional de transporte de trasplantes que mejor funciona dentro de Europa afortunadamente no afortunadamente quedó tan en evidencia que a partir de ahí pues ya habéis visto que ella y yo lo valemos mucho más en cualquier caso suelen acusarnos a los escépticos de cometer ese tipo de errores de no ser de no atender a la refutabilidad o a la lógica o a la la completatividad o a la comprensibilidad de nuestros argumentos de no ser honestos honrados de de no hacer investigación o de no replicar las cosas que decimos y desde luego de hacer otras cosas ¿no? ¿es así? pues posiblemente sí nadie es perfecto ¿no? pero adelante eso es un poco como decía Kraj en aquella canción de Gurdos Rungor pues lo cierto es que el otro día estaba preparando y encontré esta historia que me encantó muchísimo también venía de alguna web de esas parecidas de los que se viajan de movimiento escéptico organizado que oscilan en torno a gente pues eso de estos que les fastidia muchísimo que los juntemos con los que juntemos los que abrimos lo mismo de Javier Sierra que de Paco Porras cuando realmente el público que tienen es más o menos el mismo y entonces les fastidia tanto que ellos quieren separarse y nos quieren decir que somos pseudo escépticos y entonces hicieron un change ahora esta vez que es esta plataforma de peticiones públicas y tal e hicieron una petición que estuvo abierta durante varios meses para dirigir a todos los científicos a que no se dejaran engañar por los falsos escépticos y tuvieron solo 11 firmas lo cual dije no sé no es no no hay que decir nada esto sería el argumento una poco pero pero es divertido pensad que la cerraron con 11 firmas adelante decía que en cualquier caso como es un burdo rumbo pero conviene conviene en cualquier caso tomar algunas medidas y acerrar un día es lo que os voy a plantear a partir de aquí voy a cambiar todo si tira tira porque esa foto mira un poco más rollo es un pene de no sé quién de no sé qué no de quién no es pene pero bueno voy a hacerle alguna pregunta al aire ¿no? es decir ¿cuánto tiempo en general muchos científicos entre ellos los propios que trabajamos en el MEO y en otros sitios a los que nos consideramos escépticos fuimos ciertamente algo escépticos de lo del cambio climático ¿no? en parte la lucha contra el calentamiento global estaba en mano de grupos ecologistas que no son precisamente un dechado de digamos de argumentación científica sino que a veces abrazan las desmelenadas afirmaciones paranormales que les viene en gana ¿no? pero lo cierto es que la ciencia de la climatología iba aportando mecanismos datos y modelos que apuntaban claramente a que el cambio climático que estamos viviendo actualmente es de origen antropogénico había una imagen que ponía hace poquito irreductible de un estudio que habían hecho irreductible Javier Pelanz en su blog de un estudio que habían hecho de los últimos años y el del último año era muy bonito es un gráfico de tantas que esto queda muy entendible en el último año de noviembre de 2012 y diciembre de 2013 que es cuando se publicaba este estudio de los artículos sobre clima en revistas con revisión por pares 2.258 de 9.136 autores usaban como escenario como modelo y como tal el factor antropogénico para el cambio climático y uno un autor lo rechazaba sin embargo cuando asistimos a los medios de comunicación y a veces a muchos debates de estos se pretende una falsa neutralidad en la que se le da por lo menos la mitad de espacio a los negacionistas del cambio climático y aquí somos un poco responsables es decir no hemos abanderado realmente que esos tarados del anticambio climático están haciendo anti-ciencia en gran parte o muy posiblemente y que los datos científicos lo que indica realmente la ciencia y tal no porque haya habido un consenso de origen político ojo estamos hablando de las publicaciones pues está ya digo no exento de cierta crítica porque pues decir bueno y se veía hace poquita no me mandaban una cosa de estas esto les encanta ¿no? claro que es lo que pasa que como Algor era muy anticambio climático y Algor tiene tan tan mal rollo es como decir es que esto lo dice el Rajoy pues dice ya no me pone ¿no? bien dice pues si hace siete años Algor predijo que la capa esto el casquete polar iba a desaparecer y que estaba cayendo y tal no sé qué dice en los dos últimos años esto circuló como la mierda por Facebook es lo que pasa hace hace a mí me lo pasaron en en septiembre pero venía circulando desde hace dos meses ¿no? uno de los primeros sitios era un esto lo puso en Twitter un tío que se llama Conservative VW es Vince Williams una cosa así que es un tío que se declara conservador en Estados Unidos y es un liberal de estos de los de los anarcoliberales habla de armas otras veces y ese tipo que son tan bonitas pero bueno da igual su planteamiento era nos están mintiendo ¿no? y este año hay un 20% más ha aumentado pues un 43% la esta del agua ¿no? en algunos medios de comunicación como el Daily Mirror vale es el Daily Mirror bien se hicieron eco de estas cosas se hicieron grandes por todas con esta gran infografía ¿no? dice en agosto 25 de agosto de 2014 5,6 kilómetros millones de kilómetros cuadrados cubiertos de hielo que es un 43% más de lo que había en 2012 ¿no? pues son unas malas noticias para Algor ¿no? porque claro si Algor dice que el cambio climático es a favor y Algor se equivoca todo el cambio climático es falso este es el tipo de argumentación todos sabéis que no es de mucha calidad pero esto se dice y hay mucha gente que le tiene ganas a este tipo yo también no veía especialmente bien pero coño no es científico del cambio climático adelante para colmo cuando uno va a los datos por ejemplo a la esto es una cosa gubernamental de Estados Unidos o sea que están en la conspiración y todo este tipo de cosas pero el Snow Analyze Data Center tiene unas gráficas que puedes consultar cada día en su en stick.org y puedes ver cómo está la evolución de hielo ártico lo hacen y lo ponen ahí así en ejercicio de transparencia precioso y dices en efecto fijaros que la línea discontinua ¿por qué bien viene esto? tengo el puntero de House fijaros que el año 2012 marcó realmente un mínimo más allá de los mínimos el promedio entre los últimos 30 no perdón 40 del 81 al 2010 más o menos 40 años está marcado en la línea oscura gorda y dos desviaciones estándar dentro de lo que dentro de lo que también hay es decir digamos sabéis que los climatólogos o los expertos en estos temas suelen hablarnos de que los climas se establecen y las tendencias se establecen con promedios no anuales ni de decenios sino por lo menos 30 o 50 años y todo este tipo con lo cual eso nos da un poco la tendencia digamos de los últimos años y veis que en efecto 2012 2011 también había sido iban claramente muy por debajo de la mínima es cierto que cuando se puso de moda como era una verdad incómoda y todo eso eso fue en 2009 2010 pero en 2012 se le dio mucho ojo y todas estas cosas y entonces es cierto que se usó mucho el argumento de la desaparición del hielo ártico para hablar y es cierto que era un año que estaba por debajo del promedio la cosa es que 2014 está dentro de las dos desviaciones está la de la media pero bastante por debajo es decir significativamente es un año en el que la cobertura de hielo ártica ha disminuido más de lo que es el promedio la noticia cualquier medio de comunicación debería decir en efecto se está confirmando lo que se decía hay menos hielo estos últimos años 2012 2013 2014 quedan en la parte de debajo si no fuera de las dos desviaciones estándar sí por debajo de las estándar es decir es cierto que en comparación con 2012 hay más hielo o ha habido más hielo este verano en el ártico pero no es cierto que esto invalide una de las predicciones que iba haciendo el cambio climático aquí una vez más también esto me lo vi puesto en una en una página en el facebook y tal de alguien que es normalmente este tipo y bastante racional creo que le cae un poco gordo también al gordo porque sabe que tan irrazonable sin embargo este tipo de cosas los tienen que hacer pensar es decir ¿por qué no dejamos hablar más a los jugatólogos? es decir posiblemente el IPCC y todas estas cosas y las reuniones todos los informes que hacen están muy mediados y muy politizados y todo lo que queramos pero la ciencia nos está indicando una cosa más allá de posiblemente nuestros deseos o más allá de que tengamos que concluir que gente que nos guste más o menos como Al Gore o como Greenpeace puedan tener razón en esto lo siento mucho a veces los que no nos gustan también tienen razón sin más había que poner un poco de goya que está muy bien sabéis que este país es el país de las garrotazos y es cierto que a veces nos deberíamos plantear yo sé que no contribuyo demasiado al debate racional ni a pensar críticamente ¿por qué? porque me puede me puede la humedad mi blog se llama por la boca a morir y lo sé que lo voy a hacer y precisamente el otro día le concedieron sabéis el pasado martes el premio Nobel de física a Kasaki Amano y Nakamura por el desarrollo de poner a punto los leds azules y uno de los objetivos de los premios Nobel y este en concreto se hacía notar en la propia nota de prensa del premio era que este descubrimiento perdón contribuía a un mundo mejor decía eso los leds contribuyen a ahorrar recursos en nuestro planeta es que esto me lo puedes pasar pero luego es lo que adelante venía así bueno ese era el texto decía con las las lámparas blancas digo emiten una luz blanca y brillante tal no sé qué dice que los nuevos desarrollos han permitido realmente un consumo en el que unos tubos unos leds pues pueden sustituir un solo led a 60 lámparas de bajo consumo en cuanto a consumo y proponiendo la misma la misma esto además se dice que los leds como en este aquí llegan a durar una lámpara de led puede durar 100.000 horas frente a las 10.000 horas de los fluorescentes también los fluorescentes de bajo consumo o a las 1.000 horas normales de una lámpara en cada escena por lo cual lo dices joder qué chachi en la lista de Ucrired de los físicos y gente que trabaja en el mundo de la óptica y de la fotónica y estas hubo unas cuantas cartas y unos cuantos comentarios de gente que dijo oye igual esto es excesivo es decir muy bueno estamos todos felices este es un desarrollo impresionante y es cierto que el poder tener luz azules leds azules perdón que han abierto el campo a los leds de cualquier color y a una iluminación eficiente y más barata es un buen rollo pero ojo no está tan claro o esto se está desarrollando y en twitter que es lugar del mal donde me recordaron la historia de hace 3 años levemente agria sobre el asunto de los leds y Celfos que sabes que es la asociación española contra la contaminación lumínica hace unos años en marzo de 2011 bueno pasa yo creo que está puesto por ahí eso es en marzo de 2011 el gobierno sacó una nota sacó un anuncio de que iban a hacer unas medidas para que todos los ayuntamientos cambiaran la iluminación por iluminación leds en el 2011 los leds que había no son los leds de ahora no sé si vosotros en el año 2011 comprasteis algunas lámparas de led para cambiar por las que teníais en casa daban una que era una mierda es decir teníais que poner un montón y además eran unos leds blanco azulados bastante molestos ante esa situación por otro lado había que cambiar todas las luminarias y había que hacer un esto entonces esta asociación que se encarga una asociación sin ánimo de lucro en la que hay estamos yo no estamos digo yo de forma así porque el presidente está en el planeta de trabajando yo no soy socio pero bueno hay gente que son aficionados a la astronomía otros que son del mundo de la conservación ambiental otros del mundo de la eficiencia energética bueno es una es una lucha bastante transversal que ha quedado bastante bien porque han tenido tiene un buen rollo es decir ese término de la contaminación lumínica todos los que vivís en Madrid lo entienden perfectamente pero los que vivimos en una ciudad lo hemos ido entendiendo y sabemos que con unas medidas de racionalizar qué horas enciendes cuántas farolas y qué tipo de farolas pones consigues evitar gran parte de los problemas problemas que tienen que ver primero con la idea de falsa seguridad más luz no es más seguridad hoy menos accidentes segundo con un tema ambiental hay especies nocturnas que les puteas muchísimo con mucha luz y entre esas especies nocturnas a las que puteas muchísimo con las farolas están los aficionados a la astronomía y los astrónomos profesionales que nos vemos abocados a darnos al culo del mundo para poder mirar el cielo sencillamente porque tenemos alcaldes que compran bombillas a lo mismo bien la solución ante esto eran los LEDs entonces en un largo comunicado posiblemente demasiado largo decían que no que había varios factores pero introducían uno de los puntos una cosa que decía no se habla por ejemplo de que los LEDs estoy hablando de los LEDs en 2011 los LEDs de ahora han cambiado y esto es una cosa muy importante que se olvida a veces los LEDs que emiten sobre todo lo que se está comercializando da sobre todo una luz blanco blanco azulada de los 5 a 7000 estaban emitiendo entonces los de ahora y por ejemplo en la nueva normativa en Madrid se limitan a 3.500 de color digamos la temperatura equivalente de una lámpara estas lámparas que tenemos aquí son de unos 3.000 y 3.500 K posiblemente equivalentes a las normales incandescentes mientras que las luces blancas fluorescentes pues suelen tener una equivalencia de temperatura mayor y por lo tanto emiten más en el azul y en el ultravioleta también en los tubos fluorescentes los de bajo consumo se suelen apantallar para que no emitan el ultravioleta que serían radiaciones potencialmente ionizantes y etc carcinogénicas con lo cual en principio no es el problema no son los ultravioletas pero si se había encontrado y era lo que contaba ese ya un resumen la luz blanca la luz azul tiene un efecto de disruptor en la producción de algunas hormonas melatonina y cosas de estas y se había y había entonces ya una cierta evidencia de que la luz la exposición a la luz azul en algunos en algunos colectivos niños mayores y en general durante las horas nocturnas impedía por ejemplo una exposición a la luz azul impide el sueño real y esto puede estar asociado con problemas de alteración del ritmo circadiano problemas conductuales y tal y se incluía una cosa así y es cierto y había algunos estudios conspicuos sin duda y posiblemente no se debería haber puesto sin más así y posiblemente menos en la misma fase había algunos estudios que hablaban de que esa disrupción de los de los ritmos circadianos y algunos problemas metabólicos asociados estaban o podían estar asociados en algunos colectivos con la aparición de algunos tipos de cáncer no lo quiero matizar está ahí en los enlaces que pongo y estarán ahí disponibles a todo el mundo podéis juzgar vosotros o no si se si estaba haciendo diciendo la luz azul la luz led produce cáncer yo creo que no estaba diciendo la luz led es mala por varias cosas y entre otras cosas porque siendo azul tiene problemas a la a los humanos y algunos de ellos porque se están documentando ahí el artículo los artículos venían y luego daban las referencias además o sea no era no era una cosa de las antenas el wifi da cáncer no sé si me explico pero bueno pero alguien lo le iba así adelante por favor y en efecto bueno esto es sin más no entro porque ya os lo estaba contando estaba diciendo aquí hablando sencillamente os decía pues o cáncer de mama mujeres próstata y colon en hombres los responsables que apuestan alegremente por la instalación de este tipo de luz deberían mirárselo posiblemente ya digo que no digo que fuera un de chao de maravilla de nota de prensa pero en general fue recogida por los medios en el conjunto y no de la forma alarmista que algunos vieron y en efecto es cierto que algunas agencias por ejemplo la agencia francesa de evaluación de seguridad sanitaria y ambiental había justo unos meses antes estos de octubre de 2010 había alertado precisamente de esos problemas de la intensidad de la luz azul sobre todo y había hablado de cáncer es decir no pero bueno es una agencia francesa no se sabe que los franceses son así adelante es cierto que había otros estudios que habían negado por ejemplo la sociedad de ingenieros de iluminación una organización también internacional la Illuminating Engineering Engineering Society había explicado que aunque había ciertas preocupaciones de esos efectos de la luz azul es cierto y lo había marcado ahí dice que su grupo de trabajo no había no había encontrado sustento para la afirmación de que el cáncer se pudiera asociar así sí sí habían encontrado y lo explicaba en otro punto más abajo que había un efecto benigno es decir se había encontrado que iluminaciones nocturnas de color rojizo eran buenas para ayudar al tratamiento de cáncer y tal bueno lo uno por lo otro pero bien es cierto que era un tema que desde el punto de vista científico no estaba suficientemente asesorado o atestado o por lo menos cabía una cierta discusión en una de las de las webs de los blogs quizás más claramente sentidos de nuestro país el que lleva el periodista Luis Alfonso Gámez dijeron tituló así ¿no? la asociación de la organización numínica CELFOS dice que los redcarts son cáncer y a partir de aquí pues salió una polémica bastante larga está ahí su entrada después del 21 de marzo de 2011 y hay como doscientos y pico contestaciones inmediatamente se pusieron en contacto con él David Galadí y otros responsables y Carlos Serrán que eran a la sazón entonces los responsables de esta asociación y le explicaron por qué habían hecho esa redacción y que no decían en absoluto que esto no fuera cáncer que era etcétera y tal pero no hubo ningún cambio no solamente eso sino que algunos adelante en algunos bueno él decía sabéis que Luis es encantador porque es muy colorista y entonces pues decía eso ¿no? los leds y el cáncer pasa otro tanto y lo comparaba decía se están quejando de los leds y del cáncer y están haciendo lo mismo que los anterofóbicos con los lanteras de móviles y los wifi ¿no? y acababa diciendo me ha dicho un amigo científico este paso van a amenazar con velas de gras es la típica que nos encanta hacer en los que escribimos blogs de opinión pero que evidentemente cuando estás haciendo desde tu marchamo de periodista pues hay que tener más cuidado esto tampoco lo quitó Luis Alfonso porque si lo quitó Luis Alfonso es mente hace todo y y más cuando te pones en contra entonces yo escribí una cosilla porque yo le intenté discutir un poco por Twitter y esas cosas y no es que no lo supiera ya en el 2012 no sabía de antes y lo sigo sabiendo ahora no hay quien discuta en Twitter y llega un momento ¿verdad? José Luis en el que dices necesito no es que necesiten más de 140 caracteres es que si te pongo un enlace ya no puedo decir hola y luego además se va sumando gente a la discusión y cuando estamos discutiendo entre dos y pones solo su nombre vale pero cuando tienes que llenar los 144 caracteres 89 son de los nombres de los que están discutiendo tío ¿de qué vas? bueno pues es lo que tiene el Twitter que no vale entonces hacía un comentario y me metía bueno aquí bueno y la que se montó sobre todo con un tipo que se llama Jadíaz y que tiene este blog también escéptico que también unos de viento que le enfadó muchísimo que le llamara subnormal imbécil lo normal yo le dije por un lado te estoy argumentando y por otro lado te insulto comprendo que no te gusten los insultos pero los argumentos están ahí esto es una cosa que tampoco se entiende yo comprendo a mi mi madre me decía es que cuando chillas o cuando insultas pierdes toda autoridad no eso no lo decía Ian Flet yo le sigo mucho a Ian Flet hay gente horrible que dice cosas que son ciertas y bueno pues bien yo comprendo que no es buen rollo pero en mi blog y me lo follo cuando quiero que era lo que decía lo que decía Javier Pedreira Huicho y es uno de los gurús de internet y entonces yo le he seguido siempre bueno la cosa es que por hacer una historia ¿cuánto tiempo llevo ya? 50 y algo ostras estamos en el principio bueno sí no luego os mando mucho más rápido para que ya os estoy durmiendo y se trata de extrañaros sigue bueno es cierto es cierto que en el interin habían mandado un artículo bastante amplio os lo he pedido a leer en la revista Astronomía donde explica este problema de los Bled y por qué en 2011 repito la propuesta que se estaba haciendo desde el gobierno de favorecer la iluminación pública sobre todo basaba en LED era un puro pelotazo hecho para una vez más gastar un montón de dinero en unas luminarias que iban a durar poco tiempo que además en el diseño de entonces tenían una gran emisión cercana a la horizontal que se ha ido demostrando con el tiempo y ya lo estaban avisando entonces los expertos es casi tan dañina como la de arriba esa es la época en la que Madrid por ejemplo puso tapo todos los globos que tenía y les pusieron la cacerola esa que tapa la mitad con lo cual aparte de perder mucha energía están sobreiluminando el suelo y además queda mucha luz en el horizonte se ha ido comprobando con el tiempo que la luz en el horizonte es la que mayor penetración tiene y la que de hecho mayores problemas de contaminación domínica cambia esto es una cosa porque es un campo en el que se está estudiando también en cualquier caso aquí se explicaba y tal pero bueno el mal estaba hecho sobre todo el mal rollo que se llevó y los sofogones que se llevaron unos cuantos sin más y donde el movimiento escéptico también se vio en cierto modo implicado primero porque acusábamos a una gente que normalmente vamos y que de hecho me consta que son científicos y que tienen unas posturas muy racionales y que han hecho sobre todo una labor de contención impresionante para que la lucha contra la contaminación domínica se hiciera desde un punto de vista nacional y no con la habitual cosa llena de flores mística y la noche y vamos a buscar más energías y tal o sea se intentó que el conservacionismo fuera responsable que hubiera una propuesta ecológica y de eficiencia energética bien pasada y además se han ido consiguiendo que en muchos sitios hayan ido poniéndose reclamentaciones que tienen que ver con esto para que os hagáis una idea los estudios que se hacen por gente más adelante yo creo que como Alejandro Sánchez Fenison y tal están siendo usados y tal es decir en revistas serias de management ambiental y todo ese tipo de cosas de los nuevos funcionarios se está viendo como realmente la limitación de la contaminación domínica es una cosa perfectamente razonable abordable y posiblemente uno de los fines que se puede ser más o más porque ha habido más artículos con el tiempo también es cierto que los efectos de la iluminación nocturna se han ido estudiando mejor y ojo la preocupación ha ido aumentando y los artículos y tal porque desde el año 2011 ahora os decía que los leds han ido cambiando pero lo que ha ido cambiando sobre todo es la aparición de los tablets y todo esto y mucha gente que se va a la cama con ese pedazo de luz ahí dándole en el careto y bueno pues también hay mucha exageración en eso pero si hay estudios contrastados que muestran los efectos disruptores del sueño de los ritmos italianos y tal de ese tipo de cosas no ha mejorado mucho aunque si hay algo más de estudios y tal que hablan de los efectos posibles efectos del cáncer y tal sin embargo nos ha quedado más desleído con lo cual posiblemente la alerta que nos dieron gente como Luis Alfonso y tal de que no se debía haber excluido esa mención al cáncer posiblemente era correcta no aportaba mucho más a toda la línea argumentativa y posiblemente tenía esa visión un poco tremendista que que un poco ayudaba al tema algo que como siempre apliquémonos el cuento y quién no ha metido la pata alguna vez o muchas los bueno pues Alse sigue haciendo estudios y ha seguido diciendo sin embargo con eso pero es cierto que en su último estudio publicado estos del año pasado de mayo del año pasado ha eliminado aunque deja en uno de los aspectos a estudiar el asunto de los estudios que hablaban de incremento de algunos tipos de cáncer pues lo ha dejado como otro significativo si miráis en las clasificaciones de ley de elementos sinogénicos la luz azul no aparece por ningún lado ni en 2B ni en 2D como son las de los wifi y esas cosas adelante con lo cual ya digo que me pongo el pansello así el otro día el otro día dije tengo que volver a escribir una cosa y decir que a pesar de todo alguien tenía razón y algunos estábamos equivocados y los dos que querían tener razón estaban equivocados y nosotros teníamos razón en lo otro o sea que no es que lo vamos a dejar en pares o en tablas pero estar ahí es cierto sin embargo que a pesar de no haber estudios epidemiológicos de este asunto del cáncer de mama en concreto desde que más se había estudiado si está publicado esto por ejemplo en uno de los estudios que sale sobre el respecto y que además recientemente si se ha encontrado precisamente pasa porque tampoco puedo hacerme en esto si se encontró hace poquillo precisamente una proteína y un gen por lo tanto asociado a esa regulación metabólica que se ve alterada en el caso de la luz es un tema interesante porque una de las cosas que faltaba y este es otro de los asuntos que también es de interés de cara a la ciencia que nos atañe o que discutimos a veces a menudo cuando existe un mecanismo en este caso neurológico metabónico por el cual algo pasa ojo igual nos tenemos que poner una cosa así es decir una de las razones por ejemplo que se suelen apuntar a la hora de porque somos muy escépticos de que las antenas la telefonía móvil o las antenas wifi tengan el efecto maligno que están diciendo es que no hay una vía metabólica que permita hacer eso a pesar de que hay algún estudio que dice yo lo he encontrado y tal dista mucho esto sin embargo se ha ido convirtiendo en ciencia y quizás en los próximos años veamos un estudio por ahí yo creo que me lo paso por encima porque es este estudio de Florida of Neuroscience ya digo que esto es de una nota de prensa creo que es de finales del año pasado de junio de 2013 cuando salió publicado en Gladstone en uno de los distintos de Gladstone que es decir son de ciencia de la buena no estamos hablando de un instituto raro con el profesor Abraminov y los no sé qué estas cosas que te sacan siempre dos rusos que dicen algo sino que perdón de los rusos pero de algún instituto bueno vamos a girar un poco hacia adelante porque esto está ahí digo que mientras tanto afortunadamente el mercado ojo aquí se está hablando de muchísimo dinero estamos hablando de un negocio que mueve cientos de millones de euros cada año el de la iluminación LED se dieron cuenta de que con las nuevas tecnologías incluso ahora con los nuevos desarrollos de los LEDs en el chip en vez de estos LEDs que los tradicionales que había antes se consiguieron mejores potencias es decir mejores eficiencias energéticas y además poder disminuir el color ya digo que la nueva normativa que sale ahora en Madrid va por ahí pero ojo porque gran parte del problema ya está hecho muchos ayuntamientos han cambiado las luces LED claramente incómodas claramente deslumbrantes y ojo además hay una cosa bastante curiosa que me lo comentaba el otro día Alejandro Sánchez lo comentaba en su blog creo que estaba un poquito más adelante en la página lo comentaba bueno hablaba del ejemplo por ejemplo de Valencia que es una de las ciudades con mayores niveles de iluminación horrible del mundo quien ha estado en Valencia yo voy con gafas de sol por la noche por la fuerza meal por la fuerza de la reina es una cosa terrible pero bueno él alertaba además de que los únicos datos hay una cierta preocupación sobre las cuestiones ambientales de el uso sistemático y masivo de elementos de semiconductores que son contaminantes en el reciclado o sea que ojo es un tema pendiente hay que pensar en que eso va a haber que reciclarlo de forma adecuada como pasa con toda la basura informática y todo esto y segundo la durabilidad la duración de estas que se afirma por los vendedores de 100.000 horas no está asegurada por ni un solo artículo científico nadie sabe cuanto dura en condiciones de uso adecuado y sin que se disparen las emisiones ultravioleta o así un led azul y claro abrazar de repente cambiar toda la iluminación y tal por la cosa que no se hace y bueno es cierto que en los últimos 5 años se hizo eso con las luces de bajo consumo los fluorescentes de bajo consumo también diciendo que iban a ser muy contaminantes y no vemos aquí que la gente se esté muriendo porque se te rompe una bombilla y los polvos están envenenados o sea que estas cosas que se decían eran posiblemente muy exageradas pero en el caso todavía es un tema abierto y es un tema en el que conviene que se nos hace perdón porque es que me digo que es que llegó lo del novel y me vi muy emocionado pero yo quería hablar de otra cosa y ya con esto voy a ir tirando hacia el final creo porque ya está bien y así habéis vosotros realmente la charla que planteaba un poco esos iracos criticones o conformistas pues no lo tengo tan claro pero el foge me encanta entonces ¿qué vas a ser de mayor? yo yo la me culos como en mi poco y dice bueno pongo un ejemplo que pasó hace poquillo y que bueno poquillo el año pasado durante varias semanas los chavales de Ibaioto que es un colegio público en Vitoria yo soy vitoriano como los buenos y entonces pues hubo unas manifestaciones enormes y tal y los padres se negaron a ir porque habían medido y me habían puesto en el hotel enfrente es un hotel de 5 estrellas el hotel de la Cua pasa con muchos otros sitios yo actualmente en mi casa en el barrio donde vivo en Pamplona no tengo cobertura de móvil porque tengo unos vivo con unos conciudadanos muy concienciados eso supone que mi móvil se gasta muchas más veces posiblemente mi móvil me va a fundir el cerebro si hace alguna cosa mal porque está en todo el rato intentando comunicarse con las putas antenas que están lejísimos y al máximo de potencia es decir no les voy a poder denunciar a la asociación de vecinos preocupados por las antenas aunque son los responsables posiblemente si me pasa algo sobre todo que no me puede llamar nadie por móvil a casa porque no tengo cobertura dejé de cobertura por vivir en un barrio preocupado por el medio ambiente jodete bien este es el absurdo en el que venimos ahora bien entonces que es lo que pasa en muchos sitios pues los hoteles dicen oye si me van a pagar las compañías pues monto antenas en los hoteles dicen si mejoramos la cuenta de resultado pues en vez de abaratar tanto el fin de semana pongo más antenas total que estos pusieron un montón de antenas a una distancia y esto no es culpa mía sino de las normativas sabéis que las normativas a veces se hacen con unos principios o unos criterios de precaución posiblemente más allá de la precaución o así pero bueno pues en Vitoria hay una normativa que dice que a tantos metros de un centro educativo o de un centro de salud no se puede poner una antena y este hotel está dentro justo justo en el medio entonces tú dices bueno pues los padres estaban viajando y el ayuntamiento dijo oye no no esto es legal y lo medimos y usted con el ayuntamiento de Vitoria le vas a la página web y ves en cada momento cuál es la emisión de cada antena o sea hay un efecto hay una transparencia la psicosis esta ha convertido que a los que nos gusta cacharrear con los datos o por las webs es muy divertido porque tú puedes ver en un mapa de Vitoria toda la emisión de las antenas es precioso y le iba a traer un resto pero bueno lo bueno es que estos se estuvieron manifestando durante no querían descolonializar a los niños porque les iban a salir antenas y cosas de estas y tres ojos y entonces creo que esta en la próxima esta eso es iban manifestándose es genial llevaban cascos cascos con aluminio que sabéis que es claro eso lo hacía hasta Mike Pearson para protegerse de las abducciones y de todas las ondas y del control mental te pones y tal es cierto que hubo unos tipos muy raros del Medialab del Mi que hicieron un estudio comparativo y concluyeron que es de género la pinta que tiene es que parece salir de alguna serie de estas del flip bueno pues concluyeron concluyeron el Rajini este además es sin Dios que lo pone la ley concluyeron que el efecto principal de un casco de papel de aluminio es concentrar las ondas eléctromal con lo cual posiblemente te fríes más el cerebro que si te llevas nada pero bueno dejando aparte de esta humorada a mi me encantó porque dije yo les pasé copiar este artículo a todos los padres de tengo varios amigos que son padres de Castola esta pero bueno la cosa es que unos días después salió esta noticia del diario norte y decía le hintanita de una clausura rula de las antenas del hotel de agua señores los de Orange yo salí de esos días diciendo que no era absurdo que internacionalmente si estaban emitiendo a las potencias permitidas ilegales hechas con criterios suficientes de precaución si estaban a la distancia adecuada y estaban justo en el límite pero estaban a la distancia adecuada eso no era peligroso y había que decirlo así pero resulta que una de las antenas que estaban era ilegal es decir Orange de forma muy cuca había cogido y había puesto una antena más de las que debía apoyar entonces tú dices vamos a ver ¿cómo yo un escéptico o cualquier otra persona voy a andar defendiendo y diciéndome que los anterofóbicos no tienen razón? cuando la primera de cambio las compañías estas están buscando el lucro y lo primero que hacen es incumplir las propias normativas y tal es decir ¿cómo podemos estar seguros de los niveles de precaución y tal si las compañías no apoyan nada? hace unos años en la Universidad de Verano se intentó montar desde la Subdirección General de Telecomunicación del Ministerio de Industria un curso de verano en el que se tratara sobre la anterofobia y el daño que estaba haciendo y tal las compañías eléctricas desaparecieron no querían estar porque no querían estar los científicos sí estábamos tan normales pero resulta que toda la presencia ministerial eso lo viene a jurar un ministro que es famoso también luego por otras cosas y así pero se ha pillado pero no voy a decir quién es y que bueno pues total que no no apareció allí nadie o sea los del ministerio se fueron los del colegio de ingenieros se fueron se fue todo el mundo los únicos que quedaron fueron pues una fundación de la universidad conclutense como lo contaba la conclutense y luego tres talos que fuimos allí y claro encima parecía que teníamos que estar haciendo el parapeto frente a los exaltados de anti antenas y ecologistas tal cuando yo al final me dije si es que tenéis toda la razón o sea yo ante la incomparecencia de quienes tienen que poner las normativas y la sistemática sistemática de un cumplimiento de la ley por parte de las compañías telefónicas es como para tirarlos o exigibles y tal ojo porque a veces en los temas estamos quizás defendiendo un criterio de racionalidad pero lo que hace falta es darle leches a dos o tres o sea que es otro de los temas que tampoco tengo claro para iba a poner eso bueno las complejas relaciones de decir que poder y lo pongo solo porque es un tema que supongo que podéis hablar aquí os habrá hablado más he puesto dos ejemplos dos textos que se hicieron fue cuando las elecciones europeas el asunto aquel hoy he visto que estaba Ruth Toledano por ahí en una manifestación celebrando celebrando quejándose de que han matado a Scalibur y tal y protegiendo a los animales y no sé qué me parece mucho más racional la queja que hizo el parque delgado el otro día diciendo el chainsaw de la auxiliar de tal del ébola tenía doscientas y pico mil firmas y la de por favor no os carguéis la sanidad pública solo 20.000 entonces bueno en un país donde estamos esto hay que hacérselo mirar pero bueno pues aquí pasó un poco parecido Pablo Echenique un chico que lo conocéis y lo diputado es una de las cabezas de Podemos es en general yo creo que un defensor bastante fuerte de criterios de racionalidad y de ciencia y tal él es científico y yo creo que tiene un discurso a veces y tal pero está donde está y Podemos tiene un movimiento asambleario como pasaba en el 15M y aquí algunos habéis sufrido mucho eso pues ha habido todavía un componente muy anticientífico muy contracientífico en muchos temas las relaciones lo comentaba también Iñaco cuando Nacio Pérez en otro artículo también salía en materia bueno la acción política y la racionalidad está ahí yo creo que este es uno de los temas más interesantes es uno de los temas que nos deberían ocupar a los que estamos aquí que somos del MEO es decir que defendemos cuáles son los criterios de racionalidad que debemos tener de cara a que hay temas muy como os decía la iluminación es un tema complejo donde hay normativas municipales donde hay cuestiones científicas donde hay cuestiones de tranquilidad o percepción social de la ciencia que ese es otro de los temas donde hemos perdido por ejemplo las antenas por abrir o dejaría de cara el debate pues eso nos publicábamos hace poco un libro no exento de polémica que estuvimos hablando del tema del fracking de Manuel Peinado quien conoce sus escritos sobre el trabajo en su web o en varias webs y tal su oposición al fracking no es la habitual esa de que si empiezan a horadar la tierra se nos va a caer todo el mundo y los contaminantes nos van a envenenar a todo el mundo sino ojo esto es una burbuja inmobiliaria una burbuja que está poniendo en valor terrenos para meter mucho dinero y tal y que no va a llegar a ningún corto es decir no es una alternativa energética es un pelotazo y entonces dentro de los libros de la colección Vallatimo ahora sale esta semana próxima las razas Vallatimo nos ha gustado meter temas que fueran controvertidos aunque no estén todas las verdades o no tengamos yo personalmente como director no comulgo con todos pero me parecen buenas propuestas porque no hay que comulgar con un libro bueno o sea lo que seas de un libro gordo que te llena la vida no sé que les gusta Juegos de Tronos la Biblia o sea que sea en cualquier caso es un libro que aportaba y que aporta unos elementos de distancia muchos de ellos van cambiando yo reconozco que y ahí un poco la reflexión esa sobre si somos criticones o no estoy pensando un gran libro uno de los mejores libros de la colección ha sido el de los productos naturales Vallatimo de José Miguel Mule creo que estuvo aquí contándolo y tal José Miguel hace una crítica increíble en uno de los capítulos a la bióloga Rachel Carson que escribió Primavera silenciosa y que gracias a ella pues se evitó un descalabro económico y ambiental estúpido que era el uso sistemático del DDT para acabar con la malaria que no se iba a haber hecho en las condiciones que se hacía entonces y de hecho no es una de las vías que se contemplen ahora salvo de forma muy localizada él acusaba casi de ser la culpable de todas las muertes de malaria que hay que ir al año es decir no a veces el no hacer nada los criterios de precaución pueden ser más o menos incómodos pero cuando están bien razonados se demuestran a la narra que están bien pues seguramente las políticas que logró parar Rachel Carson hace un montón de años eran políticas que tenían que haberse planteado de otra forma y que ahora se están planteando de otra forma es decir yo creo que hay el movimiento estético cuando estamos a favor de las antenas de telefonía móvil deberíamos explicar bien que no es que estemos a favor de que nos frían o nos enforren las telefónicas sino de que cuando se haya una oposición haya un criterio de racionalidad es decir que los criterios se establezcan por racionalidades y no por miedos o perfecciones de miedo y ah bueno cuando sacamos este libro hubo también alguien que sin siquiera leerlo ya se quejó y el argumento lo quería traer un poco por eso porque parece que como somos escépticos tenemos que estar ya en contra o a favor de ciertas cosas y a mi eso me fastidia mucho yo ya me gustaría a mi saber a priori a quien tengo que estar a favor de que o en contra de que ojalá fuera el mundo tan sencillo y yo pudiera tener por las mañanas como los tertulianos de Radio Nacional que les mandan desde el gobierno lo que tienen que decir entonces la tertulia es muy sencilla porque el tío lee el argumento 1 tú lees el argumentario 2 y lo sorteamos esto es Radio Nacional ahora o muchas otras hace unos años lo han nacido pero bueno yo no tengo la culpa de que esto se haya convertido en algo así lo siento mucho porque si es cierto que al fracking se oponen amigos de la tierra o ecologistas en acción o no sé qué que otras veces hacen verdaderas cagadas en sus argumentos bueno pues igual esta vez pueden tener razón entonces alguien intentaba desmontar el libro sin haberlo leído y quejándose de que todo el catastrofismo que se anunciaba en ese libro era falso y digo oye pues es que no se anuncia a ese catastrofismo la cosa iba por otro lado y entonces cuando yo le contesté y le dije oye te estás quejando de algo que no es o sea si te estás quejándote de un enemigo que no existe este enemigo habla de otras cosas me dijo claro es que tú has podido leer el libro ¿qué jeta tienes? está puesto en mi infracción yo no lo he dicho bueno yo que sé o sea de eso me parece muy bien bueno y adelante ya llega al final bueno esto es lo que decía pero que lo he contado ya mal esto estará por ahí y claro bueno es cierto que los últimos vistos son noticias relativamente recientes de ahora de septiembre o de tal realmente una de las cosas que anunciaban estos que se oponen al fracking es que esto es una cierta burbuja económica entonces el Shell Gas de Dotcom Book vamos a abortar es decir una burbuja está siendo anunciada en medios relativamente serios es decir ojo el aspecto financiero de todo esto está ahí y es una cosa discutida posiblemente esta es la discusión que queda pendiente a veces y aquí los criterios que trae a veces José Luis Ferreira y los economistas son muy importantes también nos falta a veces dentro del movimiento escéptico a pesar de lo que decía en la corte inicial el poder tener esos elementos de discusión que a veces son muy interesantes eso que solían poner en las pelis de abogados el que se beneficia con esto a veces también hay que mirar un poco quién se beneficia quién se lucra o dónde están los intereses a corto medio o largo plazo finalmente ya decía y no me pides conclusiones porque no las tengo ya digo que cada vez si algo he ido aprendiendo con el tiempo es que cada vez me creo menos lo que digo creo que os he dicho dos o tres cosas con las que posiblemente mañana no debería estar de acuerdo o no esté de acuerdo espero que lo estéis de acuerdo vosotros ya desde ahora porque soy gente mucho más brillante que no y está el caso la verdad es que es cierto que yo recuerdo que había un sketch muy bueno de familia y cansado hace unos años cuando era de Arroyito y Pozolluelo que se hacían un chiste muy malo y decían ah autocrítica es hablar del coche y no te decían no no es hablar de tu coche bueno pues a veces a veces pensamos pues sería un poco me daría un poco miedo que el pensamiento crítico no sea principalmente pensamiento autocrítico que nos planteemos que las cosas que decimos o las cosas que damos por supuestas pues no tienen por qué ser siempre ciertas o no son ciertas todo el rato hay cosas que defendimos en los años 80 pero nosotros no porque somos mucho más jóvenes pero algunas cosas que defendíamos hace unos años han ido cambiando el mundo y posiblemente ahora no nos defenderíamos con tanta vehemencia o con tanto convencimiento y eso es bueno es decir nadie la gente que no cambia opinión la gente que lo tiene claro desde hace dos o tres o cuatro mil cinco mil años sabemos a qué se dedican y qué tipo de túnicas llevan muchas más gracias aplausos